Desde la virtualidad, que es una nueva modalidad que se está usando ahora en esta pandemia, más que nada para los músicos y artistas, este viernes se organizó una peña virtual, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube, La Antonia Peña, así se llama. Es una peña que se hacía en forma física, digamos, de manera itinerante en distintos lugares de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, en el cual ya había participado, ¿viste?, el año pasado. Sí. Y, bueno, este viernes los organizadores, esta es la tercera que hacen de forma virtual. Y, bueno, este viernes voy a participar junto con un dúo orilleras de Santa Fe, así que vamos a hacer una parte cada uno. Claro. ¿Y se disfruta igual, así, a la distancia, desde la virtualidad, que en vivo, dan los mismos nervios, dan la misma ansiedad? Y es bastante distinto. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que sea, que te llegue la cuestión de estar con la gente ahí, es bastante distinto, pero es como, bueno, una nueva herramienta que hay ahora, que tenemos que aprovechar, por así decir, para poder salir al paso. Y, bueno, más que nada, no sé, los músicos que viven de esto, ¿no es cierto?, yo veo que tengo un montón de contactos que lo hacen bastante, bastante habitualmente, porque es la única manera que tienen hoy en día de poder trabajar. Claro. Y, económicamente, digo, antes se juntaba una monedita y había algún pequeño recurso que quedaba allí a las vueltas que servían, en definitiva, para los gastos de combustible, de las cuerdas de la guitarra, de tener una pequeña recompensa. Ante estas nuevas formas, Diego, ¿se obtienen recursos económicos? Sí, es mucho, mucho más difícil. Ya antes era difícil, porque, bueno, qué sé yo, el tema de los artistas periodistas siempre medio ninguneado, ¿viste?, y la gente también poniéndose al lado del organizador tampoco es fácil, pero ahora es mucho, mucho más difícil. Por eso, digamos, hay un montón de gente que lo hace con mucha más periodicidad, porque necesitan juntar dinero, ¿no es cierto?, entonces, por ahí, lo que vos juntabas antes en una noche, capaz que ahora de manera virtual lo tenés que hacer cuatro veces, ¿entendés?, así que es re complicado, sí. Claro. Es decir, que la gente que observe mañana esta peña, la Antonia Peña, que es el canal de YouTube, va a venir una suerte de gorra, viernes, perdón, gorra virtual. Sí, sí, una gorra virtual, donde abajo, en el link, en la descripción del video de YouTube, están los datos, ¿viste?, donde los chicos tienen ahí un CBU, una cuenta donde la gente puede colaborar, pero bueno, no es como una obligación, digamos, pagar. La peña se va a hacer igual y todo el mundo lo puede ver, pero es una manera de colaboración. Bien, bien. Qué difícil, Diego, esto, ¿no? Digo, porque más allá de que antes había un pequeño recurso disponible para el artista, la situación angustiante del hombre que ama la música, del que se perfecciona, del que se capacita, del que hace todos los arreglos musicales o vocales de un tema, lo quiere exhibir, lo quiere poner a disposición de la gente y no hay espacios. Sí, sí, exactamente, ¿no? Esto se complicó muchísimo. Hay un mundo en el que está, el que te vende insumos musicales, el que te hace sonido, ¿me entendés? Hay un montón de gente ahí que está al costado y complicado, ¿no es cierto? Claro, pensaba en el músico, en el que hace sonido, en el que arma el escenario, en el iluminador, en el que contrata los espectáculos, en las instituciones que viven de alguna manera también de eso. Porque, digamos, así como lo hacen particulares, también lo hacen instituciones, clubes. Tal cual, tal cual es lo que separó primero y creo que es lo que último va a arrancar. Ajá. ¿Y todos coinciden en que va a ser lo último, como que están medio allá al final de la fila? Sí, sí. Es como que, bueno, se va a ir tirando, suponemos, ¿no es cierto? Pero eso como que donde se junten mucha gente, es lo último que van a ir habilitando, suponemos. Bien, bueno, por lo pronto nos encontramos en la virtualidad. Por lo pronto tenemos esa veta ahí para que nos salva un poco. La Antonia Peña. La Antonia Peña. ¿Viernes? Este viernes a las 21 horas.